Música 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 ¡Vamos! ¡Nuncio por filio! ¡Vamos! ¡Porfirio! ¡Mandé Jay! ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¡Vamos! ¡No robase las gallinas! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó jefe? ¡Suscríbete al canal! ¡Es water y tequila! ¡Aquí топ foi! ¡T Products! ¡Me pass foi! ¡Heures water y tequila! ¿Tienes más? ¿Encrente aihenlón no más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La parte? Vale, jefe. ¿Y esta? ¡Uy! Jefe, venía en el paquete. Venía en el paquete. Claro, hombre. ¿Qué suerte? Vale. ¿Lejarnos una, hombre? No. He dicho que no. ¡Eh! ¡Carmelito! 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 ¡Dígame, jefe! ¿A dónde va? ¡A buscar tequila! ¡Vuelve a tu sitio! ¡Cúmplete! Hombre, va, vamos... ¡Rámpido! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡icationita! ¡V Deus! ¡Yes, que ya llegué! Very fast! No te vuelvas a mover. Cold E! ¡No, no! Yo te lo vuelvo. ,pp. Vale. ¿Y esto? ¿Jaff digestimas venía con las otras? Esas mangas Esas mangas. Venía con las otra? ¿Verdad? A tu lado. Venga, hay ni más jefe. No hay más, ¿no? No hay más jefe. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Jefe, para ti y para mí. ¿Para ti y para mí? Claro, hombre. La compartimos. Esto queda requisado. Fuera, out. Eso es de él. No hay más jefe, hombre. No hay más jefe. Ahí estamos, sí, señor. Les presento a Margarita. Una burra muy inteligente. Margar, arriba, Margar. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Ahí está, sí, señor. Muy bien, Margarita. Muy bien, Margarita. ¡Gracias! 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 Jefe!!! ¿Qué hacen ahí, hombre? ¡A mí quiero verlo! ¡Fuera! ¡Go away! ¡Levanta! ¡Fuera y ahí! ¡Vamos! ¡A ver qué saben hacer! ¡Vamos! ¡Atención, soldados! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, jefe? ¿Traía tequila, señor? ¡No, boltero! ¡Tequila, no! ¡Tequila, no, jefe! ¡Tequila, no! ¡No! ¡A la cárcel con los dos, soldados! ¿Qué pasa, jefe? ¡A la cárcel! ¡Vamos, a la cárcel! ¡Soldado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ya lo hice! ¡Los dos! ¡A la cárcel! ¡Vamos! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Margarita, no! ¡Margarita, jefe! ¡No, margarita, no! ¡Sí, margarita, también! ¡Margarita, no ha hecho nada! ¡Vamos! ¡Vamos, adelante! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡A ver lo que te digo! ¡Vamos, amor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Va a callar! ¡Sí, ya! ¡Ay, eh! ¡Perdale! ¡Silencio! ¡No os quiero ir! ¡Silencio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!